Muchas veces Hablamos Que el demonio no descansa Dicen el diablo no descansa Siempre anda al acecho Siempre quiere poner Tal vez a prueba nuestra fe Créanme que el diablo siempre hace Todo Para que el ser humano Sea generador del mal Se le conoce también como una opresión Demoníaca a esto Dicen que una de las principales Actividades de este ser Es destruir hogares Mi nombre es Santiago Segovia Investigador paranormal Bienvenidos a una emisión más de Relatos Siempre hemos hablado Y hemos Es que se le metió el diablo A veces hemos escuchado De tragedias De crímenes Es que estaba haciendo un ritual Hemos escuchado muchos casos De este tipo Es que está poseído Muchas veces En este tipo de influencias demoníacas O presiones demoníacas No hablamos de una posesión total Verdad Escuchamos Empezamos Empezamos a escuchar Que Que nos hablan Que a veces está En nuestra casa Esos seres Y nos están manipulando Créanme que Muchas veces Creemos que Para invocar a este ser Innombrable También como se le conoce A este ser innombrable Tiene que ser un Gran ritual Créanme que Muchas veces no ¿A qué voy yo con esto Del innombrable? En alguna ocasión Estaba yo platicando Con una Una persona Que su hija De cuatro años Mencionaba mucho El nombre de Satanás Le digo Oye tiene cuatro años ¿Dónde sacó el nombre de Satanás? Pues a lo mejor El diablo Algo así Dice O sea Menciona mucho a Satanás Y créanme que En el estudio Donde yo estaba Platicando con la persona Empezaron a suceder Varias cosas Se cayeron Algunos objetos Sin Alguna causa Aparente Un Cristo Que tenía Que tenía ahí Se trozó Uno de sus brazos Es un Cristo De metal Que lo había cuidado Yo Ahora si Valga la redundancia Con mucho cuidado Durante muchos años Es cuando este ser Actúa Y le digo Porque muchas veces No hay que hacer Un gran ritual Que a veces No tenemos Ni la idea De lo que se trata Todo esto En alguna ocasión Platique yo con una persona Me busco Una señora Lo que le había sucedido Esto Empieza Con la muerte De su hijo Este joven Descidió Quitarse la vida Pero él Eran de De un rancho Pero él Siempre le dijo A su madre Madre El día que yo muera No quiero Que me entierres En el rancho Júramelo No quiero Que me entierres En el rancho Dijo Santiago Yo no estaba Preparada Ni para la muerte De mi hijo Que tomó esa decisión Ni preparada Para Traerlo A un panteón De acá De la ciudad No estaba Preparada Económicamente Pero ella Siempre vivía Con ese Se sentía culpable Por lo que su hijo Le había pedido Por lo que su hijo Le había dicho No quiero Que me entierres En el rancho Me hizo jurarle Santiago Pero como Nunca te vas a imaginar La decisión Que va a tomar Tu hijo Siempre vas a decir Me voy a morir Yo primero Que tú ¿Verdad? Dice Me puse A vender Santiago A conseguir Otro trabajo Para yo Juntar dinero Y sacar A mi hijo De aquel Panteón Del rancho Y traérmelo A la ciudad En una ocasión Santiago Estando en mi casa Haciendo la comida Me ganó Me ganó el sentimiento Y grité Me gustaría Venderle el alma Al diablo Y traerme A mi hijo Para la ciudad Dijo No vas a creer Lo que sucedió Santiago Escucho unos ruidos En el patio Salgo Una casa muy grande Casa antigua De esas que tienen patio Y tienen corral Salgo Y veo A un ser Alado Arriba de la barda Un ser Terrible O sea Muy muy feo Con unas alas enormes Inmediatamente Me metí a mi casa Santiago Empecé a llorar Y empecé a pedirle Perdón a Dios Empecé a pedirle Perdón a Dios Que yo no quise Hacer eso Dijo Pero nomás Mencioné eso Santiago Pero con una Desesperación Con ese amor De madre Y fíjate Lo que me sucedió Fíjate lo que pasó O sea No No hay que esperar A las 3 de la mañana No hay que esperar Que se haga de noche Para lo que Para invocar A este ser Siempre está El acecho Siempre está ahí Cuando titubeamos De nuestra fe Hay ocasiones Que se pone A prueba Nuestra fe Muchas veces Andas mal Y de pronto Dices Oye Sabes que Ya voy a hacer otro Ahora en Semana Santa Voy a hacer otro Y te acercas A tu iglesia Y empiezas A ayudarle Al padre Empiezas A las actividades De semana mayor Y créeme Que es Es muy Muy padre Todo esto Se lo di Y pone Y se pone a prueba La fe Así como que Ya te estás acercando A tu iglesia Te estás acercando A tu Dios Este Vamos a ver Si es cierto Que es tan poderoso Vamos a ver Si es cierto Que te cuida Que te protege Vamos a ver Que pasa Y es cuando Empieza a atacar Se dice Que muchas veces Existe una Permisión divina Como lo hizo El diablo Con Job ¿Verdad? Que le dijo Pues que Él no reniega De ti Dice Dios Pues él no Él siempre está Conmigo Siempre Dice pues si Pues está lleno De riquezas Tiene una familia Muy bien Pues como va A renegar De ti Y Dios Da ese permiso Y dice Métete con sus propiedades Menos con su familia Ni con él Con sus Sus propiedades Y lo que él tenía Con el ganado Se muere Todo el ganado Empieza a perder propiedad Ya no más Se quedaba su familia Y él no renegaba No Él seguía dándole Gracias a Dios El diablo Se mete con su familia Pero no con él No con su alma A ese hombre Le llegan muchas enfermedades Y ni así Renegaba de Dios Entonces Dios Lo recompensó Tal vez con lo doble Que tenía Entonces muchas veces Se pone A prueba esta fe Les voy a platicar Una experiencia Personal Se acercaba Vísper Ella Era como un jueves Y empezaba La semana mayor Ya el siguiente jueves Era jueves santo Viernes santo Todo esto Yo llegué a una iglesia Y me senté Y observé A las personas Que andaban ayudando Ahí en la iglesia Arreglando Decorándola Y créame que esto Esto que les voy a decir Es real Yo pensé Oye Estas personas No se aburren Todo el día En la iglesia No se aburren Estar aquí Pues créame que Fue como Como si Dios Me escuchara Y haber dicho Ah Muy Muy aburrido Esto Muy Tedioso Ok Se me acercó Una señora Antes de que iniciara La misa Y me dice ¿Nos puede ayudar A la celebración? Le dije Claro No iba a decir Que no Que si Con todo gusto Dijo Bueno Usted va a entrar Con la cruz alta Cuando entra El padre El padre Entra detrás Y uno entra Con la cruz alta El crucifijo Ese que va arriba Como de un báculo Yo entré Con la cruz alta Y este Y me Me sentí muy bien Después me invitaron A participar Ayudé A decorar la iglesia Ayudé A hacer Los pozos Para poner Las cruces En la representación Verdad De la crucifixión De Dios Nuestro Señor Narre El viacrucis Y créanme Que me la pasé De maravilla Así como que Dios Dijo Ah Aburrido Cansado A ver Ven Verdad Que no es así Y me la pasé Muy bien Es una experiencia Personal Le digo Muchas veces El demonio Pone a prueba Nuestra fe Hay ocasiones Que a mí me contactan Es que están pasando Cosas en mi casa Santiago Bueno a ver Que hemos hecho mal Y ya descartas Que no han hecho Bueno Que hemos hecho bien Sabes que Pues tengo un tiempo Que no fallo a misa Tengo un tiempo Que comulgo Estoy ayudándole al Padre Estoy haciendo oración Y es por eso Ya el demonio Te está perdiendo Y trata de Meterte miedo Un joven En un rancho En la sierra de Arteaga Le ayudaba al Padre Él siempre iba en bicicleta Se regresaba de noche Imagínense El camino En la sierra de noche No se ve nada Para los que han Ido De acampar Y todo esto No se ve absolutamente Nada Este joven Le empezaba a fallar Su bicicleta Tenía que irse a pie Escuchaba risas Escuchaba que alguien Le hablaba Este Le decían que Tu Dios no existe Dice Era una tortura Santiago Pero yo sabía Yo sabía que era el mal El que me iba Atormentando Todo el camino Una joven Este Cristiana Lleva la palabra De Dios También a una comunidad Alejada en la sierra A un rancho Esta joven venía Y escucha pasos Voltea hacia atrás ¿Qué hace una persona? Imagínese En esos caminos De la sierra Totalmente Trajeado De negro La iba siguiendo ¿Quién era? ¿Quién era? Pues el demonio Para que ya no regresara A poner en práctica La palabra de Dios Así Así Recibimos muchos ataques Muchísimos El caso El caso de Don Juan El caso de Don Juan Una persona que Llega a vivir A una casa Bueno Construye una casa No sabíamos Que había en ese terreno Pero en esa casa Empieza La energía El ambiente Muy malo Se divorcia Después Casi Casi 40 años De casado Se divorció Tenía tres hijas Ya casadas Don Juan Vivía solo No tenía vicios Dice A partir de esa casa Santiago Porque estaba Muy cerca De un arroyo Así El patio de atrás Era prácticamente El arroyo De la casa De Don Juan Sabemos que Muchas veces Los arroyos Llevan todo lo que Nos sirve Llevan muchísimo mal Y es mala energía Es mala vibra Estar cerca De un arroyo También Dice Entonces al cambiarme Santiago Construí esta casa Pues mi matrimonio Después de casi 40 años Nos divorciamos ¿Quién lo iba a pensar? Nos insultábamos De una forma Que nunca lo habíamos hecho Mi esposo y yo El chofer De un transporte De personal De esos que llevan La gente A las fábricas Sin vicios Se tenía que levantar Muy temprano Ustedes saben Que ese trabajo Pues es muy cansado Se tenía que levantar Muy temprano Para estar en el punto De salida Y llevar a los trabajadores A esa empresa Y el vecino También se lo andaba Temprano Porque también iba A una empresa A trabajar Pero se iba A trabajar En otra empresa No en la de Don Juan Y decía Que siempre veía A una persona A un hombre sentado En el comedor De la cocina De Don Juan Y una vez le dijo Oye Don Juan ¿Quién está viviendo Con usted? Dijo Nadie Dijo Es que Van como tres veces Que va un hombre Sentado Ahí en la cocina De su comedor Dijo No Dijo Yo vivo solo Sus hijas le insistían Papá Vente a vivir Con nosotros Decía No Yo aquí estoy Muy a gusto Ustedes tienen Ya su vida hecha Tienen su casa Tienen su marido Tienen sus hijos Yo no voy a incomodar Pero papá No Nunca se quiso Ir Don Juan A vivir ahí Y como les digo En ese tipo de casos De trabajos Descansan muy poco Bueno Ese día Don Juan Salió De trabajar Un sábado Por la mañana Y iba a entrar Hasta el lunes O sea Dice Santiago Voy a tener Un excelente descanso Fui a comprar Este Para comer Y descansar O sea Recuperar Ese sueño perdido Ver Televisión Dice No sé Santiago O sea Yo me sentía Como si anduviera De vacaciones Con ese fin de semana Libre Cuando llego De comprar La comida Y la pongo Sobre la mesa De la cocina Santiago Yo escuché Una voz Que jamás Había escuchado Escuché Una voz Que me decía Mátate No sirves Para nada Mátate Fue Fue lo único Que escuché Fíjese Imagínese La escena De Don Juan En su cocina Ya con su comida Este Para comer Y descansar Ese fin de semana Que tenía muchos meses Que no descansaba así Y escuchar Y escuchar esa voz Al tiempo Que él Vuelve a abrir Los ojos Estaba En la cama De un hospital En emergencias Y sus hijas Enfrente de él Y la mayor Y la mayor Diciéndole Que te pasa Ya no quieres Vivir Dice Don Juan Me dice Santiago Yo tenía un collarín Puesto Estaba asustado Porque donde estoy Porque mis hijas Me están gritando Si yo Hace un momento Estaba en mi casa Dispuesto A comer Y en un instante En un abrir Y cerrar de ojos Estaba en el hospital En la sala De urgencias Y sus hijas Gritándoles Con un collarín Yo en el cuello ¿Qué pasa? ¿Por qué dices Que ya no quiero vivir? No entiendo Le explican A Don Juan Que Que su hija Lo alcanzó A bajar Porque ya Ya estaba colgado En un En un cordón En un ecate En la sala De su casa Dijo No puede ser Yo eso no lo hice De ahí te bajé Papá Afortunadamente Llegué A tiempo Toma un cuchillo Y corta el cordón Cayó Don Juan Pues se había lastimado El cuello Tenía el collarín Don Juan Don Juan Decía Es que yo jamás Hice eso Jamás Ni por Ni Ni lo hice Ni pienso hacerlo O sea Jamás me pasó Por mi cabeza Hacer eso Pero después Pero después Recordó Lo de esa voz Escuchó Lo de esa voz Que le decía Mátate No sirves Para nada Mátate Y él Despierta En el hospital Dijo Yo jamás Hice eso Jamás ¿Cuántas personas No han pasado Por lo mismo De Don Juan Que no saben Lo que hicieron Y fueron Orilladas Por el maligno A tomar esa decisión Me decía Un joven Santiago Mi tía Se levanta En las madrugadas Y habla con alguien En la terraza De mi casa Yo le he escuchado Que habla Y dice Que no lo va a hacer Yo nomás Escucho eso No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Mi hija Perdón Mi tía Se termina Por quitándose La vida Igual Ahorcándose ¿Cómo influye Este ser Este maligno En nosotros? Y muchas veces Lo buscamos Muchas veces Lo buscamos Este es el caso De una señora Llega Huyendo De un rancho De Zacatecas Llega con sus Tres hijos Una niña De ocho Un niño De cuatro Y un bebé De meses De nacido Estaban En un culto Los hermanos En su Ahí en su templo En oración En eso Llega esta señora Imagínese La escena Llega esta señora Con su bebé En brazos Y con los dos niños Y con dos Bolsas Con ropa Gritando Que la ayuden Me dice Me dice esta persona Santiago El hijo del pastor Me dice Santiago Inmediatamente Oye ¿Qué está pasando? ¿Quién la viene siguiendo? ¿Qué le sucede? Señora Este Dijo Ayúdenme Ayúdenme Por favor Dice Ya Santiago Se tranquilizó La señora Le dimos algo Este Un café Que se tranquilizara Los niños También Este Muy asustados Los niños La señora Y ahí En el templo Santiago Pues ya les trajimos De comer Y ya cuando Estaba más tranquila La señora Dice Mi padre Les dice ¿Qué sucede? Señora ¿Cómo la podemos Ayudar? Y la señora Les narra Lo siguiente Yo soy de un rancho De De Zacatecas Soy un rancho De Zacatecas Y resulta Que somos muy pobres Somos muy Muy pobres Mi esposo Pues es un buen hombre Pero Mi esposo Al ver Las carencias Que tenemos El hambre Que pasamos Me confesó algo Mi esposo Y dice Esto me lo acaba De confesar Hace una noche Dijo Próximamente Mujer Vamos a salir De toda esta miseria Ya no Soporto Verte a ti Y a los niños Pasar hambres Pasar fríos Esto se acabó Dijo Yo pensé Que Había conseguido Un mejor trabajo No sé Y el señor Le confiesa Hizo un pacto Con el diablo La señora No creía Lo que estaba Escuchando Dijo ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Dijo Hice un pacto Con el diablo A cambio De entregarle A nuestro bebé La señora La señora Dice Imagínese En esos momentos Al reaccionar De esta madre De familia O sea ¿Cómo? O sea Nuestro hijo Entregarlo O sea ¿Cómo fuiste capaz? Imagínese Todo lo que pasó Por la mente De esta señora Que A lo mejor Dicimos Esto no puede estar Pasando en la vida Real Pues sí Sí pasa Y dijo Y le voy a entregar A nuestro bebé A cambio Piensa en En los hijos Piensa en ti Le decía El señor Decía Es que es nuestro hijo Es nuestro bebé Como que lo vas a entregar Y la señora Aprovechó esa noche Para huir De su casa De aquel rancho Ahora sí Que sin Sin tener un rumbo Ella nomás Siguió caminando Siguió caminando Alguien Buena gente Les dio Les dio Ray Y llegan A esta A esta colonia Y llegan A ese templo Dice Santiago Pues nos cooperamos Nos cooperamos Mi padre Muy cerca de ahí Tenía Una casita Pequeña De tres habitaciones Se la condicionamos La cocina Perdón Este Los niños Pues sí Les gustó La nueva vida La casa Les dábamos La despensa Estábamos siempre Al pendiente De esta familia Dice Los niños Entraron a la escuela Dice Te estoy hablando Que ya tenían Tres meses Aquí Este Y toda la comunidad Pues estábamos Al pendiente De la señora Del bebé Y de los dos niños Ya los niños En la escuela Les compramos Los uniformes Dice Todos nos cooperamos Para que estuvieran bien En una ocasión Santiago Pues ella venía Siempre Al templo Y en una ocasión Pues ya terminamos El culto Dice Como nosotros También vivimos Cerca de ahí Del templo Porque de hecho Su papá Había donado El terreno Para ese templo Dijo Estábamos cenando Santiago Estábamos cenando Y ya la señora Se ha ido a su casa Ya así como que Una vida normal Este Pues el esposo Yo creo que no tenía Ni idea Donde estaba ella Verdad No tenía ninguna idea En eso Llega La niña más grande Gritando Y llorando A la casa De donde está Dice Estaba mi papá Con dos pastores Santiago Y yo Estábamos ahí Llega la niña Gritando Dice Ayúdenme 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 A mi mamá Dijo Pues dijimos Ya llegó El señor Ya la encontró Salimos rápidamente De la casa Santiago Corriendo Porque te digo No estaba muy lejos La casa que le habíamos Prestado a esta mujer Dice No me lo vas a creer Santiago En A la entrada Ella había condicionado Como que la cocina Dice Una escena De película De terror Los trastes Volando De un lado Para otro Estrellándose En las paredes De esa casa Este Los pastores Inmediatamente Los tres Que íbamos Dice Mi papá También Nos pusimos En oración Santiago Y fue de la manera Que pudimos Contener esto Pero todos Lo vimos Cómo volaban Esos trastes Las sillas Cómo eran Arrojadas De un lado Como si alguien Muy muy Enojado Estuviera aventando Todo eso En esa cocina Fue Créeme Que fue Impresionante Ya se calmó Todo Calmamos A la señora Dice A los dos días Santiago Pues ya no Ya no había Nadie en la casa Ni la señora Ni el bebé Ni los hijos No había Una carta No había Nada No sabemos Hasta la fecha Qué pasó Con esa mujer Y sus hijos No sabemos Nada No sabemos Si Si yo No sé A otro A otro lugar Sintió Que tal vez El maligno A lo mejor Su esposo No Pero el maligno Ya había encontrado El bebé Porque muchas veces Prometes algo Y este demonio Viene por su factura O sea Él viene a cobrar Lo que se le prometió Viene por esa alma Dice Entonces Ya tenemos Varios meses Santiago Que no sabemos De esta familia Esperemos que estén bien Pero esto fue Lo que sucedió En alguna ocasión Estaba Yo en En el estudio Y me llega A buscar una familia También De un rancho De Zacatecas Ellos Sabiendo Que 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 soy amigo Del padre José Luis Del Río Bueno Que en gloria Este El exorcista De la ciudad Van y me buscan Para que Los ponga En contacto Con el exorcista Y le digo A la persona Que sucede Era un matrimonio Se habían Muy asustados Dijo Mire Es que Tenemos una hija Y también Y también Vivían así Entre 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 El monte La casa Y si tenemos Una hija Santiago Que Últimamente Se ha comportado Muy extraña Se ha comportado Muy extraña Le cambia La voz No sabemos Que le esté pasando Pero es un ser Que decía La señora Digo Que es el diablo Que se le metió El diablo A esta A mi hija Porque La voz Es de un hombre Que me dice Ella me pertenece Ella no te pertenece A ti Ella va a ser mía Yo le rezo Y mi hija Se burla Pero Sabemos Pues ellos Vienen en el rancho Las personas Son más entronas O muchas veces Dicen Oye pues Que hago A donde corro A donde voy A pedir esa ayuda Dice que En una ocasión Estaba la hija Ya Acostada Y en eso Se levanta De la cama Y se queda viendo Para todos lados Y la señora Le dice Que tienes Hija Y escucha La voz De ese hombre Que le dice Yo no soy Tu hija Dice Si eres Mi hija Y ella es Mi hija Y no voy a dejar Que te la lleves La señora Empieza a retar A este ser En eso La señora Se voltea Para agarrar Agua bendita Y rociarle Dice Mi hija Sale corriendo Santiago Salió corriendo De la casa Totalmente descalza Pero no No iba Por el camino O sea Cruzó por el monte Imagínese Lo que hay en el monte O sea En un lugar Donde no hay camino Pues todas Todas estas Espinas La lechuguilla Y la ve corriendo Hacia el monte Lo que ella pensó Dijo Se va A acabar Sus pies Pues imagínese Descalza y cruzar Por donde no hay camino En el monte Donde hay mucha Lechuguilla Mucho este De estos cactus Que tienen Cantidad de espinas O sea Dice Se los va a dañar Se los va a herir Sus pies Se va a acabar Los pies ahí O sea Con todo eso Dijo Santiago Estuve en oración La mayor parte De la noche Me venció El sueño A mi y a mi esposo Nos venció El sueño El cansancio Cuando Yo despierto Santiago Sentada Ahí en la silla La veo Que ya está En la cama Lo primero Que hago Es Verle sus pies Por lo que Yo vi Dice Nadie nos lo platicó Dice Yo lo vi Como corrió Por Entre el monte Dice Este Créeme Que No traía Ni un solo Rasguño Ni siquiera Tierra En sus pies No tenía Nada Absolutamente Nada Dice Ni una herida Ni una espina Nada Dice Y ahora Este fin de semana Que venimos A Saltillo Santiago Decidimos Buscar Al padre José Luis Del Río Y nos dijeron Que veniéramos Con usted Porque Porque Venimos Realmente Pues a una boda De la familia Dice Entonces Este ser Pues sabe Todo lo que Está pasando Todo lo que Pensamos Dice Y ayer Se me manifestó Y me dice Esa voz grave A través De su hija Y la vas a dejar Aquí sola Dice Si Aquí Aquí se va a quedar Dijo Segura Que la vas a dejar Sola Conmigo Porque No vas a encontrar Nada Cuando regreses Si no la llevas Dijo Santiago Al escuchar eso Como si hubieran Vaciado una cubeta Con Con agua helada Al escuchar eso De que Si nos Si la dejábamos A mi hija No No la íbamos A encontrar Dijo Bueno la trajimos Santiago No la quisimos Traer ahorita Aquí con usted Pero andamos Buscando esta ayuda Afortunadamente Pues nos Contactamos Con la secretaria El padre José Luis del Río Que en paz Descanse Y si Le explique el caso Y aceptaron Este Recibirla Al día Siguiente Ya no he tenido Noticias De este caso Pero fue Impactante De esta jovencita Como Era maltratada Por el maligno Hay que tener Mucho cuidado Muchas veces Se nos hacen fácil Las cosas Y como Se los he relatado En este episodio No hay necesidad De hacer un gran Ritual Para que el ser Maligno Se manifieste Muchas veces Nomás Compensarlo Ahí está presente Siempre está Habiendo a ver Donde titubeamos En nuestra fe Para hacerse Presente Y tal vez Influir En nuestros Pensamientos Y en nuestro Actuar De cada día Hay que tener Mucho cuidado Mi nombre es Santiago Segovia Investigador Paranormal Nos escuchamos En el próximo Episodio De relatos